¿Qué tal mi gente? Bueno, lo que se está diciendo en redes sociales lo ha destapado Elena, la madre de Adara y es que ha dejado las cosas claras, ¿no? Todos los que están yendo allí a la isla de Honduras son pro, están en favor, son pro Arraf, ¿no? Digámoslo así, tanto Alesia Rivas como Ana María Aldón. Claro, Isa Pantoja se excusa en que, oye, yo trabajo en la televisión, él ha trabajado en televisión y ha coincidido con Ana María y Alesia Rivas, pues bueno, me llevo bien con ella y tal y al final pues es mi amiga y bueno, pero eso no quita de que después de todo el tiempo que ha estado solo porque meten a dos personas que se lleven bien con él, no pasa nada. Y destapa algo más que ya sabíamos y es que va Alejandro Nieto, amigo de Anuar Beno, el hermano de Arraf. Estuvieron a la boda, como sabéis, invitados por Kiko Matamoro y evidentemente pues me imagino que Alejandro irá también a defender porque se lo habrá dicho a Anuar, oye, yo defiende a mi hermano, que vaya la que está pasando allí, defiéndelo un poco y ya sabéis del carácter de Alejandro Nieto, ¿vale? Vamos a escuchar esto porque le da un pequeño zasca, en este caso, Carlos Sobera a la madre de Adara, a Elena, con una respuesta que a lo mejor quizás no esperaba. Como sabéis, no os puedo poner las imágenes, espero que con el audio no haya problema, así que vamos a oírlo, ¿vale? Primero la bronca del inicio que os estaba comentando y nada, invitaros mientras que lo estamos escuchando a que os vayáis suscribiendo de forma gratuita, que le deis like y campanita para los avisos de los vídeos y directos. Yo siempre te veo súper relajada, tranquila, me imagino que la profesión va por dentro porque claro, también verle a Sanraf sufriendo no puede ser plato agradable. No, no, para nada, de hecho que yo ya, bueno, cuando él estaba mejor con los compañeros y estaba todo más o menos bien, después de Sanoria que hicieron Bosco y a Arraf, que lo hicieron maravillosamente los dos, de repente cuando ya se está lavando más veces pues es como que vuelve otra vez a tener estos conflictos. Es que no es verdad, Cisa. Yo pienso que van por ahí los tiros, aunque a Elena diga que no, van por ahí los tiros. Cuando ve que es el primero que se salva y a Dara se salva la segunda y Bosco se salva el segundo y no el primero, este tipo de cosas dan a entender, dan a entender los que saben de reality, sobre todo a Dara que sabe bastante de reality, sabe que es que es porque gusta afuera y es el principal valedor para ganar, ¿vale? Entonces a Dara dice, bueno, yo inconscientemente a Dara empieza a cambiar su actitud con él por chorradas absurdas, creyéndose que primero tenía un aliado como compañero y luego se ha dado cuenta que es un rival fuerte, ¿no? Esa es mi opinión, ¿no? Además, muchas veces habla igual que la hija, ¿no? Si al final no me extraña que sean igual. Se está marcando un papelón de narices. Vamos a ver, en los diarios evidentemente hay de todo, hay de todo. No hay 24 horas de bronca, pero evidentemente cuando no te llevas bien con alguien es un sin vivir porque a lo mejor tienes tres tropiezos en el día con alguien, ¿no? Entonces esos tres tropiezos, cuando te lo ponen, da la sensación que has estado todo el día así. No has estado todo el día así, han sido tres tropiezos en el día. Un día que no hay tropiezos, otro día que solo hay un pequeño enfrentamiento, encontronazo, ¿vale? Claro que también disfruta, carajo, que también se ríe. Claro que también pesca tranquilo y hay veces que se lleva bien. Pero lo normal no es eso porque casi todos los días tiene algún encontronazo con alguien y normalmente veo, ¿no? Por lo que veo no es producido por él. Es que claro que está bien. O provocado por él. Y Alexia lo que tiene que hacer es darle los mismos abrazos, el mismo cariño a todos. Perdona, Elena. A todos. Elena. Ahí Manuel Cortés empieza a aplaudir fuerte, como diciendo, ¿sabes? Está en contra de araf y evidentemente pues le da caña. O sea, me parece un gesto feo porque creo que él ya está afuera. Entiendo que le tenga cierta rabia a Raf, pero bueno, más o menos acabaron medianamente bien y esto a quien más daño hace es a su propia prima, a Isa Pantoja, ¿no? Dice Elena que hay cierto baboseo por parte de Alexia que no es normal. Mira que sabéis que soy crítico con Alexia. Sé que están defendiendo, pero están defendiendo según van surgiendo las cosas. Es decir, si yo hubiera visto que Alexia llega y empieza a decir, oye, ¿qué os está pasando con a Raf? No, así no ha sido. Ella ha llegado, Ana María ha llegado y cuando ha surgido un conflicto, ahí es cuando algunas de las dos o las dos han empezado a decir, esto no es normal, pero bueno, ¿qué os ha hecho? Pero ha sido cuando ha llegado un conflicto. Es decir, ella no ha llegado con la escopeta en plan, voy a defender a Raf. No, han entrado como fantasmas del pasado, ha habido un conflicto y han intercedido para intermediar, para decir, oye, ¿qué os ha hecho, no? Y la semana que viene, vamos a ver, porque el fantasma que viene, la semana que viene, es... Atentos. ...amigo del hermano de Raf, o sea, que vamos a ver también... Pero vamos a ver, Elena, si tienes algún problema, lo que tienes que hacer es... No, no tengo ningún problema, eso no es un problema mío. Pero mira, ¿me entiendes? Pero déjame terminar que me estaba preguntando a mí, Elena. ¿Por qué no sé este concurso? Tres años. ¿Y eso qué tiene que ver? Vamos a ver. Qué absurde. Lleva preparándose tres años ese concurso. Pues es por la misma regla de tres, por la misma regla de tres, Adara lleva desde el gran hermano VIP cinco años preparándose para ese concurso, ¿no? Adara ha estado trabajando, ha estado en Viva la Tele, de hecho ha tenido, tuvo, no sé qué enfermedad tuvo, que estuvo bastante mal y engordó, ya lo comentó en, creo que fue en el último reality, en la Casa Fuerte, eso que se ha estado preparando tres años para un reality, no sé, preparándolo tres años para un reality. Pues entonces por esa misma regla de tres, Elena, Adara se ha estado preparando cinco, o sea que eso ahí no se sostiene. El tema de Alejandro Nieto, ahora viene el Zasca de Carlos Sobera. ¿Quién tiene más reality? ¿Quién tiene más? 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 Oye, un segundito, un segundito. Déjame contestar, un segundito. Ya, 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 ya está preparado Carlos Sobera, a ver si se calman para darle el Zasca a Elena. Solamente paro esto un segundo para que... Asraf es muy buen superviviente, pero los que quedan ahí también es que se les desmerece. Que también los demás hablen. Y luego, ya que... La apreciación. A ver, a ver, Carlos, dale ya. Si es que llevo callada todo el programa, Carlos, ya no puedo más, ya veo esas imágenes y ya hay... Me parece estupendo, pero... Me arde por dentro, o sea, ya tengo que saltar. Estupendo, si tienes todo el derecho del mundo a hablar, pero vamos a darnos palabra y turno. Y una observación, ya que... Es que, claro, esto siembra la duda de la estafa, ¿no? De, oye, estáis manipulando, ¿no? Lleváis nada más que amiguitos de Arraf. La sensación que... Bueno, lo está diciendo claramente, Elena. Ha atacado el tema de cuál es el próximo visitante que va a ir a Honduras, recordemos... Sí, el hermano del amigo de Arraf. Esto pasó el domingo, que estaba aquí con Joan, y va en calidad de ganador de supervivientes 2022. Sí, pero si... No se selecciona la gente como fantasmas del pasado, porque si son amigos de Arraf, o de Adara, o de Bosco, o de Carlos, o de Ginés. ¡No lo hacemos, Elena! ¡No lo hacemos! Brutal. Brutal, es que ha estado brutal. A ver, se está hablando de la estafa, de las votaciones, se está hablando de muchísimas cosas, y es verdad que hay cosas raras. Ales y a Ana María, ¿por qué han elegido a ellas dos? Pues exactamente no lo sé, porque tampoco se sabe si Ana María iba a dar la cara por él. Tampoco sabíamos si Ales iba a dar la cara por él. Y tampoco es que hayan dado la cara 100%, simplemente han comentado. Es que tampoco he visto yo una defensa férrea. Digo, hostia, es que tal chaval, yo no sé por qué lo tenéis así. Bueno, pero eso ocurrió porque sucedió algo en ese momento. Que no entró ella queriendo defenderlo, sino que, oye, vio que sucedió algo, que había tres contra uno, y Alesia, ya recordad que lo comenté, dijo, oye, es que estáis tres contra uno, no lo entiendo, ¿qué os ha hecho? Es que no le permití que os pregunte nada, ¿no? Entonces yo lo veo lógico. Mi gente, hasta aquí os puedo contar. Me gustaría que dejaseis vuestro comentario, que os ha parecido este brutal sasca de Carlos Sobera a la madre de Adara Elena. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.